No me llames que olvide tu nombre y tus besos quedan aquí Ya te olvidé, hoy borro cassette, no volveré a buscarte, no No voy a pensarte, no voy a buscarte, ya no queda nada y no hay nada que darte Se me va la vida pensando en recuerdos y no Imagina que nunca me viste y que tus cosas no las compré No quiero nada, olvídame ya y no vuelvas a buscarme, no Ay no, no, ay no me digas que sí Ay no me digas que yo, que fui yo quien te harí Ay no, no, ay no me digas que sí Ay no me digas que yo, que fui yo quien mentí Lai Santos